¡Suscríbete al canal! Se lo de siempre, palica y vare de ambiente Te confundo entre la gente y vuelvo a verte Todas las mañanas vuelve, no sé si es verdad o miente Me traiciona el subconsciente y vuelvo a verte No sé si me quiere o no me quiere No sé si se puede o no se puede Ni te imaginas lo que me duele, no Ojalá tener super poteres Si al menos pudiera leer tu mente Saber si para ti soy suficiente o no Oh baby no sé bien si fue cierto cuando te vi Si era una ilusión en mí o era un garito en Madrid Oh baby no sé bien si del sueño quiero salir Despierto y no estás allí No sé si me quiere o no No sé si se puede o no No sé si me quiere o no me quiere No sé si se puede o no se puede No sé si me quiere o no No sé si se puede o no No sé si me quiere o no me quiere Toda la noche lo de siempre, palica y bares de ambiente En el fondo me divierte y vuelvo a verte Tu veneno de serpiente que me hace apretar los dientes Y me mata lentamente y vuelvo a verte No sé si me quiere o no me quede No sé si se puede o no se puede Ni te imaginas lo que me duele, no Ojalá pudiera leer tu mente Pa' saber si en verdad me mientes Si aún te pones aquello pendiente o no Oh baby, no sé bien si fue cierto cuando te vi Si era otra ilusión en mí o era un garito en Madrid Oh baby, no sé bien si del sueño quiero salir Despierta y no estás allí No se si me quiere o no No se si me quiere o no No se si se puede o no No, 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 no